¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Hoy os traigo un nuevo episodio de 5 cosas que no sabías sobre Black Ops 3 Entonces estamos en el quinto episodio, creo que estamos en el quinto si mal no recuerdo Pero bueno, en el caso, hoy os traigo un nuevo episodio de esta serie que tanto os mola Como siempre os voy a pedir que apoyéis un montón este vídeo si queréis que esta serie continúe Así que bueno, pues también deciros que este episodio de hoy va a estar dividido en dos partes Una parte, la primera parte en el canal de mi colega Rastafari Kot Así que primero pasados por su vídeo y luego ya mirad este Quiero hacer esta pequeña, digamos, promoción con mi colega Rastafari Porque tiene un canal muy pero que muy bueno Y yo creo que tiene muy poquitos subs para la calidad de contenido que sube Y de verdad que os digo que merece la pena pasaros por su canal Mirad sus vídeos y si os mola pues os suscribís Porque o sea, de verdad os digo que yo creo que merece bastante la pena Así que pasaros por su canal Así que bueno gente, lo dicho, reventad ese botón de like Si queréis que la serie continúe Tendríamos que llegar a la cosa de 1000 o 1500 likes Como siempre os digo Así que bueno gente, no me extiendo más Un saludo y vamos con el vídeo, let's go Actualmente lo único capaz de salvarte del Prophet Es el brindaje cinético Como podéis ver, mi compañero activa el brindaje Y yo justamente le tiro, digamos, uno de estos rayos Y solamente lo que le para es, digamos, el brindaje cinético Como podéis ver, le disparo, digamos, el rayo El brindaje finalmente se quita pero le acaba salvando de esta muerte Esto es algo muy peor que muy extraño Porque en teoría la termita no debería de matar en el agua Porque básicamente la termita es como una, digamos, granada de fuego Y el fuego bajo el agua, pues lógicamente se apaga Pero en esta curiosidad que os traigo es que la termita mata debajo del agua Como podéis ver, tiro la termita debajo del agua Mi compañero justamente se pone por encima de ella Y la termita acaba matándolo, ¿vale? Es algo muy extraño como ya os digo Porque en teoría no tiene sentido alguno Pero vamos, que la termita mata debajo del agua ¿Cómo poder distinguir qué clon es el verdadero de la psicosis? Ya sabéis que la psicosis es la habilidad que nos permite clonarnos Pues bien, ¿cómo podemos descubrir cuál es el, digamos, el enemigo verdadero? Si llevamos un RxD y justamente el enemigo activa la psicosis El RxD solo detectará aquel clon que sea el realmente verdadero Como podéis ver, se nos marca en plan con un hexágono rojo Y los demás, digamos, los falsos, no se nos marcan, ¿vale? Así que bueno, pues esto sería una manera de identificar al clon verdadero Me apuesto lo que sea a que esto no lo sabíais Un sistema Trophy puede salvarnos del Rolling Thunder Ya sabéis que el Rolling Thunder básicamente son estas especies de avionetas Por así decirlo, que se chocan contra el suelo Y pues siempre acaban matándonos Pues bien, lo que hace el sistema Trophy es que si nos encontramos cerca de lo dicho del sistema Lo que hace es evitar que esta avioneta, por así decirlo, impacte contra nosotros Y digamos que la destruye ya en el aire, ¿vale? Y por último os traigo esta curiosidad que me pareció muy, pero que muy interesante Como podéis ver, si nuestro enemigo activa el blindaje cinético Y justamente detrás de él hay un enemigo Lo que pasa si disparamos con un Franco, digamos La bala, digamos, que atraviesa el blindaje cinético Y mata al enemigo que estaba justamente detrás Pero al enemigo que llevaba el blindaje cinético no lo mata, ¿vale? Es algo muy extraño, pero vamos, que la bala atraviesa, por así decirlo El blindaje cinético Y mata justamente al enemigo que estaba por detrás Esto es una pequeña estupidez que nos pasó cuando estábamos grabando, digamos, esta curiosidad Como podéis ver, mi compañero Rastafari era el que, digamos, llevaba el blindaje cinético Pero el que estaba puesto detrás era un aliado mío Y obviamente no lo podía matar porque era un aliado mío Y nos quedamos en plan, hostias, ¿qué cojones pasa aquí, tío? ¿Por qué no se muere, no? Y al final nos dimos cuenta que realmente era un aliado Y por eso no moría Simplemente me pareció bastante gracioso y bastante estúpido Este pequeño fallo que hemos cometido Así como, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Reventad ese botón de like si queréis que os suba la sexta parte Lo antes posible del 5 cosas que no sabía sobre Black Ops 3 Os recuerdo que os paséis por el canal de mi colega Rastafari Cod Por lo menos echarle un vistazo Porque yo creo que realmente merece la pena Y si realmente yo lo quiero promocionar Es porque realmente merece la pena No voy a promocionar algo que a mí no me guste, ¿vale? Sinceramente, yo creo que su canal está muy, pero que muy bien Así que pasaros Así que bueno, gente, poquito más Lo dicho, reventad ese botón de likes Me podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram Que lo tenéis siempre abajo en la descripción Yo me despido Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, gente